Mi nombre es Nicola Guayo. Mi nombre es Nicole Polio. Mi nombre es Nicole Franco. Mi nombre es Madeline Narváez. Mi nombre es Madolis Gallos. Mi nombre es Estefi Coveña. Mi nombre es Ruth Vélez. Mi nombre es Melanie García. Mi nombre es María José Plaza. Mi nombre es Lizeth Notenegro. Mi nombre es Génesis Moreno. Mi nombre es Jacqueline Borbón. Recuerden que los invitamos en el aula magna de la SPOL el día 11 de febrero en el certamen Reina del Sol. Gracias por ver el video.